La atmósfera es la capa gaseosa que permanece unida gracias a la gravedad. Es de gran importancia, pues en ella suceden los fenómenos meteorológicos que dan lugar al ciclo del agua, es decir, a los continuos cambios de estado que sufre el agua en la Tierra y que a su vez generan los cambios en el relieve terrestre. La atmósfera está compuesta en un 99% por dos gases, nitrógeno y oxígeno. El 1% restante está compuesto por los gases argón, dióxido de carbono, metano, ozono, agua en forma de vapor, neón y helio. Aunque también hay numeroso polvo en suspensión y ceniza provenientes de meteoritos y de las erupciones volcánicas. La importancia de la atmósfera radica en que actúa de filtro contra los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta, procedentes del Sol y que resultan muy dañinos para los seres vivos. Además contienen los gases de la vida, el oxígeno que respiramos los animales y el dióxido de carbono que respiran las plantas. Si no fuese por la atmósfera, no existiría el viento, que son moléculas de aire movidas por el calentamiento del Sol y a su vez no se produciría el ciclo del agua. Como resultado de la actividad industrial humana, se están produciendo una serie de efectos negativos sobre nuestra atmósfera. Las emisiones de dióxido de carbono generan el denominado efecto invernadero, que a su vez provoca el calentamiento global del planeta. Las emisiones de dióxido de carbono pueden suceder por incendios, emisiones producidas en los hogares, las emisiones que generan los vehículos y las emisiones industriales. Cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera, en vez de reflejarse contra la superficie de la Tierra y volver de nuevo al espacio, se ve atrapada por los gases de efecto invernadero que hacen que el calor aumente, al igual que sucede dentro de un invernadero común. El uso de combustibles fósiles como fuente de energía puede generar lluvia ácida. La lluvia ácida se produce por los óxidos de azufre y de nitrógeno que generan las ciudades y las industrias. Al subir a las capas altas de la atmósfera, se produce la oxidación de estos compuestos generándose ácidos. Estos ácidos precipitan más tarde generando partículas y gases ácidos en forma de nieve ácida o la más común lluvia ácida que afecta a los seres vivos sobre los que caen. El abuso de los sprays que contenían una serie de gases denominados CFC generó en el pasado la destrucción de la capa de ozono. La importancia de la capa de ozono radica en que actúa de filtro contra determinados tipos de rayos ultravioleta, que son perjudiciales para la vida y que podrían generar incluso enfermedades o la muerte. La atmósfera está dividida en una serie de capas bastante diferenciadas. La capa en la que nosotros vivimos se denomina troposfera. Tiene de 10 a 16 kilómetros de anchura y en ella suceden los fenómenos meteorológicos. En esta capa sucede un descenso de temperatura progresivo disminuyendo la temperatura 6,5 grados por cada kilómetro. En esta capa es donde se realizan la mayoría de los vuelos comerciales. La estratosfera es una capa donde se sitúa la anteriormente comentada capa de ozono. Además es la capa por la que transitan los aviones supersónicos y donde se sitúan los globos meteorológicos, ya que a esta altura es posible observar los fenómenos meteorológicos desde arriba. La mesosfera es la capa intermedia de la atmósfera. En ella hay un descenso muy rápido de temperaturas, de hasta 90 grados. A continuación se encuentra la termosfera o ionosfera, caracterizada porque aquí los gases se encuentran en un estado excitado. Esto permite que se produzca el rebote de las ondas de radio. Además, esta capa es fundamental ya que actúa de protección contra las emisiones electromagnéticas del Sol. Es la capa donde se observan las auroras en las zonas más septentrionales del hemisferio norte y sur. La exosfera es la capa más externa de todas. Tiene entre 500 y 1000 kilómetros, por lo que es además la más extensa. En ella podemos encontrar el famoso telescopio Hubble, orbitando alrededor de la Tierra. ¡Suscríbete al canal!